que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. El proyecto de acuerdo 012 es concomitante con el proyecto de acuerdo 014, que fue aprobado en segundo debate en esta comisión, donde se autoriza al alcalde para ceder a título gratuito bienes fiscales del municipio ocupados por viviendas. Pero esta figura presenta unas limitantes para aquellos ciudadanos que tienen sus mejoras en predios fiscales del municipio, que durante los próximos 10 años no van a poder disponer o vender estos predios o estos bienes inmuebles. Entonces busca la Administración Municipal brindarle otra alternativa a estos poseedores quienes no se ajusta la expectativa a lo que es la asesión a título gratuito y quieren tener la oportunidad de poderle comprar al municipio estos bienes fiscales ocupados por vivienda para poder disponer de los mismos sin las limitantes que presenta la titulación gratuita. Así las cosas, no las concebales, dentro del proyecto de acuerdo 012, quisimos limitarlo y que realmente sigamos hablando de estos bienes fiscales que cumplan con esa naturaleza, que sean ocupadas por vivienda. Por eso en el artículo 5º se contemplaron o se terminaron los requisitos a seguir por parte de aquellos poseedores que quisieran comprar estos predios, para no dejar una puerta abierta donde se pudiera vender cualquier otro predio fiscal del municipio que no cumpla con ese objetivo, con ese fin, que sean ocupados por vivienda. Entre otras, está la certificación por parte de la Secretaría de Vivienda que determine que sí está destinada a vivienda de interés social o no, a vivienda. Referente al inventario de bienes, se le solicitó al Departamento Administrativo de Planesión Municipal que nos entregara el inventario de bienes fiscales ocupados por vivienda, donde se certificara que sí son del municipio y nos entregaron el inventario completo, la totalidad de aquellos bienes fiscales ocupados por vivienda que llega a los 25.000 predios. No se realizó la individualización predio por predio porque se tiene que realizar la solicitud de compra por parte del interesado. Referente a esto, no les concejales, esta autorización sólo entrará en vigencia o sólo se podrá aplicar en estricto cumplimiento de la Ley 80 del 93 y el Acuerdo 039 de 2016 que establece los requisitos para poder realizar la enajenación. Proyectos como el Barrio Paz y Progreso, que lleva tres años largos, el proceso de regularización y demás, hoy está a puertas de que se pueda realizar esa sesión a título gratuito. Lo venía adelantando Metro Vivienda, pero que entra en liquidación y esos bienes que eran de Metro Vivienda pasan a ser parte hoy del municipio. Entonces, se da la posibilidad de que se puedan hacer esa sesión a título gratuito, pero ya hay algunos de aquellos procedores que desean que se les dé la oportunidad también de comprar. No se realizó en 2017 porque no se han cumplido con todo el proceso de regularización y medición y demás que necesitan este tipo de precios como tal. Entonces, hoy no se le entregó a la Comisión, y tengo que ser claro en eso, una relación de las personas que están solicitando la venta, sino que se dejó amplia la posibilidad, la autorización, para que quienes realicen la solicitud y cumplan con los requisitos legales puedan comprar estos bienes fiscales utilizados por vivienda. Referente a la inquietud presentada del artículo segundo, claramente aquí tengo subrayado con el doctor Juárez una modificación al artículo segundo que quedaría de la siguiente manera, ¿por qué es facultativo la destinación del Consejo Municipal? Bueno, estos recursos de la venta de bienes fiscales por vivienda no pueden ser utilizados para funcionamiento, sino para inversión en programas del Plan de Desarrollo. En este caso, programas de vivienda e interés social quedaría de la siguiente manera, con tal y me adelanto, pensaba presentar la modificación. Los recursos productos de la enajenación de terrenos fiscales urbanos se distran a programas de interés social contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019, porque no solamente son a programas de construcción de nuevas viviendas, sino que pueden dar para saneamiento básico u otro tipo de programas que sí contempla o mejoramiento de vivienda que sí contempla el Plan de Desarrollo 2016-2019, si se puede progresar. Complementar algunas de las inquietudes presentadas aquí en la plenaria del Consejo. Primero, Presidente, referente al artículo 2 que hacía mención con el señor Víctor Suárez, que la destinación específica 2 es para vivienda de interés social. El artículo 138 del Código de Arreglo Municipal dice que el producto de tal o bueno es cuando provenga de ojo, se destinará exclusivamente a fomentar y disfrutar planes de vivienda, pero no se dice que en construcción de vivienda ni vivienda de interés social, o sea que sí pueden ser los mejoramientos de vivienda o más programas de vivienda que estén contemplados dentro del Plan de Desarrollo. Referente a las inquietudes presentadas por el doctor Alexander Salazar, que mencionaba que en el inventario se daban algunos previos, incluso del Instituto Educativo y de las Recreativas, que en el artículo 7 del proyecto de mención, contempla esas limitantes y la Administración Municipal restringirá la venta de productos fiscales que se encuentren afectados por arrepentimiento urbanístico, redes viales, programas de desarrollo y expansión urbanística, de servicios públicos, regreativos, desarrollos educativos, deportivos, ambientales, zonas verdes, zonas de alto riesgo no mitigables, que el único fin de este proyecto de acuerdos para los productos ocupados por vivienda, no se está dando manera general para que puedan vender cualquier bien fiscal del municipio, sino que son exclusivamente para los bienes fiscales ocupados por vivienda, y disculpe ese reiterativo por el mismo, y que el mismo proyecto contempla la restricción para que no se toque ningún otro de los productos fiscales que encontró usted en esa relación que llevó al correo electrónico. Motivo por el cual no se dio el principio de planeación, porque aquí lo que se contempla es ya aprobada la autorización del alcalde para que se puedan ceder a título gratuito, darle una alternativa a aquellos ciudadanos que no desean tener limitantes los 10 años y que desean ofertar y decirle al municipio yo le compro ese pedido que usted está proponiendo en el alcalde de título gratuito, pero que yo lo quiero comprar para no tener las limitantes. Motivo por el cual hoy no se entregó a la comisión, no se entregó a la corporación la relación del número de los 25 mil predios, de quienes, porque no todos, se estará haciendo la solicitud. Recuerde que muchos de estos ciudadanos se pagan impuestos de mejora, que el solo hecho de tener que pagar impuestos de la propiedad de terreno incrementa ese impuesto previo unificado, y que no es del todo llamativo para ellos, que es un trabajo mancomunado de la Secretaría de UBENDA para poder avanzar en esta iniciativa del programa de saneamiento y formalización de la propiedad modularia por directrices del Ministerio de UBENDA, que todos los entes territoriales tendrán que promover y realizar y coordinar acciones para el saneamiento de la propiedad en cada uno de los municipios. Entonces, hoy queremos que no exista la limitante de los 10 años para aquellos poseedores, sino que también le damos la alternativa de compra, pero está claro, está restringido que la generación de estos productos solamente se harán para aquellos productos que estén ocupados por vivienda. A la vez que la relación de los unidos no llega porque es la solicitud que hagan los poseedores, los usuarios, y que en el momento en que se quiera realizar la venta, pues se tendrá que hacer un estricto cumplimiento de los 80 al 93 y el acuerdo 039 de 2016. La verdad, incluso en algún momento consultaba en la comisión que debe haber sido un solo proyecto de acuerdo, sino para que no rompa la unidad de materia, pues se apruebe uno para la sesión a título gratuito y que se puso a consideración de la Corporación Consejo de Cúcuta la posibilidad también de que se pueda hacer a título de vienda de los billones fiscales ocupados por vivienda. Eso referente a las inquietudes presentadas, presidente, ya se debe darle la intervención de la Administración Municipal para que complemente el objeto del proyecto de acuerdo en mención, el cual pues continúo reforzando esa ponencia positiva aquí en comisión e invitando a los consuelos que nos acompañan en esa herramienta, que más que esa herramienta para la Administración, pero también para aquellos ciudadanos que durante 10, 20, 30 años han tenido la posesión de estos bienes fiscales del municipio y que es a la espera que esta corporación le dé la herramienta para que puedan ellos sanar esa propiedad inmobiliaria que tienen allá y que donde metieron sus recursos, los esfuerzos de daños, de una vez y de manera definitiva pueda ser de ellos, puedan ser parte de su pecunio, de su patrimonio. Agenda al día punto net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net La noticia en sus manos Los ha perjudicado Miren como estancando los vehículos, por favor